... Buenas tardes, quiero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno el haberme invitado a dar esta lección inaugural de la Escuela de Filosofía de Oviedo del curso 2013-2014, el título La Antropología Social de Vance Pritchard desde la perspectiva no seológica, pues es un resumen reconstruido de la tesis doctoral defendida en junio de 1993, que como su título indica pues trataba sobre la copiosa obra de este antropólogo británico y de los debates teoréticos que la acompañaron Antes de acentrarnos en el significado de su obra y puesto que la biografía de Evans Pritchard pues va paralela a la institucionalización de la antropología cultural voy a pararme en unas notas biográficas que lo sitúen Evans Pritchard nació en 1902 estudió Historia en Oxford y comienza a interesarse por la antropología gracias a la influencia de Maret y de Pete Rivers una vez decantado hacia esta disciplina se traslada a Londres y junto con Raymond Ferd va a ser uno de los primeros alumnos de Malinowski en muchas ocasiones Evans Pritchard pues agradece la gran influencia que recibió de Malinowski reconoce el estímulo de sus enseñanzas pero si Ferd va a ser siempre fiel a su maestro Evans Pritchard pues se va a convertir enseguida en su más apasionado oponente En el año 1927 Evans Pritchard obtiene el doctorado basado en tres primeros meses de trabajo de campo entre los azande la tesis se titulaba la organización social azande de la provincia del Bar El Gatzel una provincia del sudán anglo-egipcio y trataba de la organización social azande y su relación con las creencias y las prácticas de la brujería la magia, la adivinación, la hechicería eran los preliminares del gran trabajo de campo que se iba a hacer por un antropólogo profesional en África y esta tesis pues fue el embrión de la famosa monografía que publicará en 1937 con el título Brujería, magia y oráculos entre los azande bien, de este primer trabajo etnográfico fue responsable directo Seligman Seligman era un médico, un patólogo muy aficionado a la etnografía que por entonces realizaba una investigación para la administración del sudán parece ser que la mala salud hizo que Seligman no pudiese continuar sus trabajos y se los encargó a Pritchard que tuvo así la oportunidad de estudiar el pueblo zande en un trabajo realizado en tres etapas entre 1926 y 1930 contabilizó pues una estancia total de 20 meses estas expediciones fueron sufragadas por el gobierno del sudán angloegipcio con fondos suplementarios de la Royal Society aquí en la biografía de Pritchard vamos a ver muy bien la génesis colonialista de la antropología cultural aunque como vamos a ver también pues el propio Pritchard pasa de puntillas sobre ello y bueno pues es un tema en el que no lo afronta nunca directamente en 1930 por requerimiento urgente del gobierno sudanés que le llamó para que realizara un informe sobre una indomable tribuna ilótica pues empieza su gran estudio sobre el pueblo Núer a su regreso a Inglaterra las desavenencias personales con Malinowski pues lo excluyen de la London School of Economics y entonces consigue una cátedra en la Universidad Egipcia del Cairo a la que accede en 1932 en el año 35 regresó a Londres y Mared le ofreció un puesto en la Universidad de Oxford entre ese mismo año y el año 1940 pues hace distintos trabajos de campo estudiando diferentes pueblos nilóticos y en el año 1940 entró en el servicio militar sirviendo como teniente coronel en la fuerza de defensa sudanesa y como mayor en el cuerpo de inteligencia de la Armada Británica lo que le supuso la pérdida de su puesto en Oxford Evans Pritchard pues comenta este episodio sin aludir el nexo entre antropología y colonialismo y de una manera pues un tanto ingenua pues comenta en un artículo autobiográfico titulado Génesis de un antropólogo social que bueno que él en realidad no había obrado de mala fe sino que ignoraba los reglamentos y las instrucciones de la universidad y añade pues que lo que defendía era que si Sócrates cito textualmente luchó en Tebas y Descartes en los Países Bajos ¿por qué no podía tener yo un poco de agitación en Etiopía o en cualquier otra parte? y despacha con esto pues un episodio que era tan digamos tan relevante dentro de su carrera pues de una manera tan ingenua e incluso impertinente ¿no? porque vamos comparar a Sócrates con Descartes con con lo que es pues su trabajo como etnógrafo al servicio del colonialismo pues en fin bien durante este tiempo recogió valiosos datos etnográficos de pueblos como los Anusi de Sirenaika de tribus sudanesas etíopes etíopes kenianas y otro dato a tener en cuenta en la biografía personal de Van Sprichard por las repercusiones que luego van a tener en su carrera antropológica es su conversión a la iglesia romana católica en 1944 sus colegas se lo reprochan al entenderlo como un desliz de la conciencia racional estoy citándolo textualmente como un desliz de la conciencia racional de alguien que se supone que es científico bueno cuando él mismo comenta esto en otro artículo titulado fragmentos para una autobiografía pues como cabría esperar no hace ningún tipo de comentario entre las relaciones entre ciencia y religión no hace ningún tipo de comentario parece ser que se mantiene en un terreno completamente neutral y se limita a explicar que esa conversión pues que él no la ve como una conversión repentina ni mucho menos sino que la interpreta como una etapa más en el desarrollo de alguien que se ha sentido siempre católico pero que sin embargo pues no pues ha ido aplazando su ingreso en la iglesia católica porque al parecer no estaba seguro de los argumentos que utilizaba la teología dogmática no dice con qué argumentos estaba en desacuerdo pero bueno quizás al cabo de un tiempo hay que pensar que se haya ido convenciendo de tales argumentos porque resulta que los métodos que utiliza Pritchard pues por ejemplo cuando estudia la religión pues son muy muy semejantes a los que utiliza la teología dogmática pues por ejemplo de la misma manera que la teología dogmática organiza la jerarquía divina en un orden dado desde siempre para desde ahí pasar a explicar el orden social terreno de la misma manera él en la religión Núwer hace corresponder los espíritus de arriba y los espíritus de abajo con la estructura segmentaria del pueblo Núwer desde 1946 Pritchard sucede a Radcliffe Brown como profesor de antropología social en Oxford hasta el año 1973 fecha en la que muere murió en septiembre de 1973 bien respecto a su obra pues en primer lugar lo que más llama la atención es que nos encontramos con que si bien su extensa producción bibliográfica que la componen más de 350 escritos pues si bien toda esta producción bibliográfica gira en torno a asuntos antropológicos pues no por ello su obra tiene el carácter de una unidad homogénea orientada en un nivel estrictamente categorial al lado de sus monografías de trabajo de campo sobre los Núwer sobre los Azande sobre los Anusi pues encontramos otros trabajos que rebasan los límites de la propia disciplina antropológica para mostrar esta heterogeneidad a la que me estoy refiriendo voy a citarles algunos títulos que ya pues nos suenan a que efectivamente pues su producción va a tratar aspectos muy distintos aunque giren todos en torno a la antropología cultural pues por ejemplo tenemos un grupo de obras muy específicas unos títulos muy ceñidos al trabajo de campo por ejemplo observaciones etnológicas en Darfun un artículo de 1932 los Núwer tribu y clan una serie de artículos que escribió entre el año 33 y el 35 las reglas de Sogamia entre los Núwer también del 35 el sistema político de los Anuag del año 40 los Anusi de Cirenaica que escribió en el año 45 junto a títulos conjunto a estos títulos pues encontramos otros de carácter más general que tratan sobre instituciones propiamente antropológicas pues por ejemplo el estudio del parentesco en las sociedades primitivas una obra de 1929 la religión en las sociedades primitivas del año 53 la morfología y función de la magia del año 29 la interpretación intelectualista inglesa de la magia del año 33 y junto a esto pues encontramos otros títulos de este otro estilo antropología e historia del año 61 la religión y los antropólogos del año 60 la antropología social y las universidades de gran bretaña del año 67 la antropología social en oxford del año 70 antropología y administración del año 37 antropología social del año 48 antropología social pasado y presente de 1950 pues bien en estos últimos en títulos de este tipo lo que Evans Pritchard nos ofrece van a ser sus reflexiones acerca tanto de su propia obra en polémica con sus contemporáneos cómo trata del alcance científico de la antropología social en este tipo de obras deja apuntados una serie de problemas que brotando directamente del propio ejercicio antropológico comprometen el estatuto de cientificidad de la disciplina entonces lo más notable de la obra de Pritchard es que se están tratando cuestiones de muy diferentes niveles de muy diferentes alcances y esto lógicamente pues nos obliga a analizar su obra desde una perspectiva pues mucho más amplia que la de una mera reconstrucción filológica o la de un análisis intracategorial que se ciñera exclusivamente a materiales de temática antropológica en este sentido pues un análisis de la obra de Pritchard debe de atender no sólo a la descripción de los materiales empíricos tratados sino a una evaluación crítica capaz de recorrer sistemáticamente el entramado por el que discurre su antropología social y que además sea capaz de engarzar el doble plano en el que ésta se mueve me refiero al plano del ejercicio y al plano de la representación y claro esto sólo es posible pues desde las coordenadas de una teoría de la ciencia una teoría de la ciencia que incorporando determinados criterios permita reorganizar esa heterogeneidad de materiales y que además nos sirva como medida para confrontar la coherencia entre lo que el antropólogo hace en su trabajo de campo y la representación que de este trabajo que de este que hacer muestran sus reflexiones de la misma manera que en las monografías científicas Pritchard ha estudiado los rasgos que caracterizan a la cultura zande o la estructura segmentaria del pueblo Nuer también en numerosísimos artículos pues ha abordado otro tipo de cuestiones como son las concernientes al puesto que la antropología social ocupa en el conjunto de las ciencias su interferencia con otras disciplinas la delimitación de su campo el significado de su metodología propia es decir está tratando cuestiones que no sólo suponen un ejercicio científico efectivo sino también una representación acerca del mismo pues por ejemplo cuando se plantea la cuestión de los orígenes de la antropología o el modo en que se va estructurando o el alcance de la misma y es precisamente esta reflexión este saber acerca de saberes ejercidos el que ya el mismo está disciplinado pues como un saber crítico es decir como un saber filosófico acerca de una realidad que es la propia ciencia en marcha de tal manera que nos estamos moviendo en una perspectiva filosófica nos estamos moviendo dentro de una teoría de la ciencia entonces mi tesis pues a pesar del título de la antropología de Evans Pritchard cuando me preguntaban ah pero que estás haciendo una tesis de antropología no estoy haciendo una tesis de filosofía por estas por estos motivos cosa que bueno la tesis leída hace 20 años pues hace 20 años pues había personas a las que no les cabía en la cabeza que una tesis de filosofía se pudiera salir de hablar de Kant de Hegel o de los autores típicos y que estos temas pues no les parecía que fueran temas filosóficos bien pues desde esta perspectiva filosófica hemos organizado la extensa producción bibliográfica de Evans Pritchard en tres niveles diferentes en un primer nivel situamos aquellas obras de carácter metacientífico pues en las que Pritchard expone sus consideraciones acerca del estatuto científico de la antropología social en un segundo plano ponemos todos aquellos escritos de carácter metodológico sobre cuestiones internas al propio desarrollo de la disciplina en marcha pues por ejemplo cuando Pritchard hace una crítica del método comparativo o cuando critica el proyecto de Murdoch y ya en tercer lugar pues tenemos las obras de carácter estrictamente categorial las de antropología cultural entre las que destacan por supuesto sus monografías antropológicas bien esta diferente estratificación que hacemos de la obra de Pritchard incorpora ya ella misma criterios precisos en el modo de conceptuación que vienen a justificar pues la apelación a esa perspectiva filosófica que aún respetando e incorporando el punto de vista filológico pues lo desborda críticamente entonces nuestro propósito al abordar el estudio global de la antropología social de Evans Pritchard pues fue ofrecer una interpretación a escala no seológica es decir una investigación sistemática desde una completa teoría de la ciencia en este caso la teoría del cierre aplicada a las ciencias humanas y desde ella creímos poder extendernos no sólo a la estructura de la propia obra de Evans Pritchard sino también al al examen pues de las frecuentes aunque siempre fragmentarias interpretaciones que lo han acompañado desde la perspectiva no seológica que adoptamos articulamos el estudio global de la antropología social de Pritchard de acuerdo pues con esos diferentes niveles en los que decíamos se movía su producción bibliográfica así en una primera parte tratamos todos aquellos asuntos que por desbordar el campo antropológico son susceptibles de un análisis no seológico tanto general como especial dedicamos por ello una primera sección no seológica general a precisar la noción de antropología social retomando las concepciones de Pritchard en torno a las relaciones antropología social y ciencia y antropología social y ciencias humanas una segunda una segunda sección no seológica especial pues estaba está dedicada a todas aquellas cuestiones suscitadas desde la metodología interna de la disciplina antropológica tratamos pues cuestiones como el trabajo de campo el método comparativo estructura función la relación escultura sociedad todas ellas y ya en una segunda parte pues dirigíamos nuestra atención a la producción científica de Evans Pritchard para llevar a cabo lo que en su día denominamos análisis micronoseológico de una de sus monografías más importantes y que más repercusión ha tenido en los ámbitos antropológicos nos referimos pues a brujería magia y oráculos entre los azande bien la temática tratada en la primera parte implica como ya hemos advertido una teoría de la ciencia que está ya formulada por los antropólogos pero de una manera muy vaga muy imprecisa por lo que se hace necesario pues una toma de posición filosófica no siológica que pueda arbitrar criterios desde los que pues poder orientar esas concepciones pues oscuras que subyacen en las reflexiones de los antropólogos así en la primera sección no siológico general pues hacíamos un repaso de las concepciones que los antropólogos británicos tienen de ciencia que suelen ajustarse pues al patrón descripcionista y para ver cómo para ver cómo encajan en ella pues los patrones que luego ellos tomarán o las definiciones que ellos tomarán de antropología social lo más relevante en este sentido en la trayectoria de Pritchard es su cambio de posición respecto a una primera etapa en la que con Radcliffe Brown comparte la concepción positivista de una antropología social que conciben como una ciencia inductiva que al modo de las ciencias naturales se ocuparía de descubrir y verificar leyes generales esta era la digamos la concepción que tiene Radcliffe Brown y que bueno en principio Pritchard se adhiere a ella pero poco a poco Pritchard va a abandonar esta postura hasta que a partir de en el año 1950 en el año 1950 pues la abandona ya pues de una manera digamos oficial reivindicando para la antropología social un puesto al lado de las humanidades y proponiendo en contra del antihistoricismo de Malinowski y de y de Brown pues un acercamiento al método histórico este cambio de posición pues muchos colegas lo hacen coincidir con su conversión al catolicismo sin embargo no nos parece que ese diagnóstico sea el correcto luego volveré a ello nos parece que más bien este cambio de posición de Pritchard pues habría que situarlo al hilo mismo de la problemática interna que va surgiendo del propio desarrollo de la antropología social porque son justamente las reflexiones metodológicas a las que nos hemos referido en las cuestiones de nociología especial sobre cómo llevar a cabo la observación experimental en los trabajos de campo o sobre el comparativismo las que le irían decantando hacia esa vindicación del método histórico considerando a la antropología como una más de las humanidades en efecto a propósito del trabajo de campo en 1951 manifiesta dice textualmente que la antropología social es más un arte que una ciencia natural pues a diferencia de lo que ocurre con estas la personalidad de un antropólogo no puede eliminarse de su trabajo como tampoco es posible hacerlo en el caso del historiador y de la evaluación que hace sobre la aplicación del comparativismo pues enseguida se va a cuestionar que junto a la falta de homogeneidad de los materiales etnográficos pues la posibilidad de que puedan formularse leyes generales no va a haber que tales leyes generales que va a ser imposible de que se puedan dar en el campo de la de la antropología bien el análisis noxológico sobre los criterios diferenciales en los que intencionalmente vas a prichar las relaciones entre ciencias humanas en su enfoque extensional y antropología social muestra cómo se están tratando problemas que rebasan los límites categoriales de la ciencia antropológica cuestiones como si deben intentarse o no las interpretaciones psicológicas de los hechos sociales si sociedad y cultura deben o no constituir un mismo tema de investigación qué sentido estoy ya dentro de un apartado noxológico especial tienen los conceptos de estructura y función todas estas cuestiones pues son planteadas siempre de manera polémica por los antropólogos pues en tanto llevan aparejados los correspondientes problemas filosóficos con ello constatamos como la teoría de la ciencia antropológica está saturada de términos filosóficos y de ahí el interés que tiene para nosotros claro por ello no es extraño que los propios antropólogos al representarse la estructura de su propio campo se vean envueltos en una red de pensamientos filosóficos sobre los que como el propio Evans Pritchard manifestaba pues están en pleno en total desacuerdo y si esto ocurre es precisamente porque una teoría general sobre la ciencia antropológica pues es algo que incumbe directamente a la filosofía en cuanto a teoría del conocimiento científico y en cuanto a ontología puesto que la delimitación de los objetos del campo sobre los que trabaja el antropólogo solo puede llevarse a cabo tal y como manifiesta en varias ocasiones tanto Radcliffe Brown como Evans Pritchard pues mediante la coordinación con los objetos pertenecientes al campo de otras ciencias bien a estas cuestiones no seológico generales hay que añadir además las planteadas por la llamada antropología política y las suscitadas por la antropología de la religión que es ya formalmente filosófica pues bien una vez expuesta la problemática no seológica tanto de índole general como especial se hace necesario determinar los límites y el significado que desde nuestra perspectiva cabe asignar a las posiciones de Evans Pritchard la exposición que llevamos a cabo en nuestra tesis pues intentaba poner de manifiesto el significado constructivista más bien ejercido que representado de la metodología de Evans Pritchard es decir evaluar el trabajo la construcción del propio antropólogo significado no seológico cuyo alcance solo se puede matizar en tanto contradistinto con otras alternativas metodológicas pues que se yo el evolucionismo o el estructuralismo edificadas sobre el campo antropológico una determinación más precisa de este significado constructivista al que estamos aludiendo lo que hicimos obtener analizando micronoseológicamente el propio ejercicio que Pritchard lleva a cabo en sus monografías científicas a tal efecto en la segunda parte del trabajo como decíamos antes pues me centré en el análisis de brujería oráculos y magia ante los azande en donde Pritchard lleva a cabo la puesta en marcha de un funcionalismo que pretende superar las insuficiencias de las que a su juicio adolecían las monografías de cuño malinosquiano elegimos esta obra bueno pues por ser la más representativa y una de las que más influencia tuvieron no solamente en el gremio de los antropólogos sino también en el gremio de los sociólogos bien los azande estudiados por Evans Pritchard eran un pueblo negroide habitante en la vertiente del Nilo Congo cuya cultura abarcaba un gran área de extensión de regiones centroafricanas bajo tres administraciones europeas la angloegipcia la francesa y la belga Zandelan formó parte del dominio angloegipcio en 1905 eran un pueblo principalmente agricultor que permaneció en equilibrio ecológico durante generaciones con una estructura social fuertemente cohesionada y esta cohesión pues estaba asegurada por el principio de autoridad que impone una ordenación social altamente jerarquizada en donde la oposición entre las clases noble y plebeya pues sigue estando presente en los ámbitos de la vida familiar caracterizada por la autoridad de los ancianos y la situación de inferioridad de las mujeres dentro de esta estructura social adquiere especial importancia el engranaje de tres peculiares rasgos culturales la brujería la magia y los oráculos cuya presencia alcanza todos los estratos de la vida Zande desde los más leves asuntos familiares y privados hasta las más graves empresas de la vida pública política dice Evans Pritchard Evans Pritchard nos presenta estos rasgos pues como un complejo sistema de creencias interdependientes entre sí que pese a ser absurdas son inteligibles en tanto se relacionan con las actividades sociales y la estructura social y la vida del individuo los Zande atribuían cualquier percance o desgracia a la brujería el damnificado consultaba entonces a los oráculos o consultaba a un adivino o a un exorcista para descubrir quien lo está perjudicando una vez descubierto el culpable pues se le pide que cese su influencia y si pese a las advertencias del brujo pues persiste pues entonces ya se recurre a las técnicas de la magia pues bien tras repasar los diferentes comentarios que esta obra de Pritchard suscitó con particular incidencia el tema de las creencias lo que hicimos en la tesis fue analizar la autoconcección del propio Pritchard para constatar cómo efectivamente la composición funcional de brujería oráculos y magia efectivamente pues se dibujaba a una escala constructivista con el fin de poner de relieve el ejercicio de un constructivismo cerrado asociado a una metodología beta-operatoria responemos los aspectos más relevantes de la obra de Pritchard a escala nociológica comenzando por cuestiones de índole analítica donde exponemos las figuras nociológicas de la brujería la magia y los oráculos que en realidad son instituciones que se nos presentan pues como unas totalidades como totalidades sistáticas relativamente independientes pero muy interrelacionadas entre sí dicha interrelación precisamente la analizamos en el apartado nociológico sintético centrado entonces en esa interrelación funcional para ver cómo esas figuras están conectadas entre sí y terminábamos con un análisis pormenorizado del amplio capítulo que Evans Pritchard dedica al oráculo del veneno y en él ensayábamos pues la doble perspectiva emite emic etic para poner de relieve los esquemas operatorios que van a entretejer toda la construcción bien con el análisis de brujería oráculos y magia entre los azande nos parecía estar en condiciones de poder arbitrar criterios que nos permitieran una evaluación crítica del funcionalismo asociado a Pritchard para desde aquí pues señalar el alcance y los límites de su antropología social así ya en modo de recapitulación pues subrayo los siguientes aspectos en primer lugar respecto al significado de esta obra pues hacemos notar la evidente importancia que tuvo en el gremio antropológico al establecer un punto de inflexión en la perspectiva habitual que separaba de forma tajante mentalidad primitiva de racionalidad civilizada con la publicación de la obra de Pritchard las creencias en instituciones como la brujería o la magia pues dejan de ser meros episodios irracionales en el momento en que engranan con otros motivos tanto sociales como culturales se pone en evidencia sobre todo el carácter de normatividad y racionalidad que estas instituciones cumplen en tanto como Evans Pritchard pues nos subraya su función es inducir y reforzar modelos de conducta en los individuos Zande la interpretación funcionalista de Evans Pritchard verá en las figuras de la brujería la magia y los oráculos los elementos intercalares necesarios para la unidad de la cultura estudiada sin embargo la noción de figura funcional que Pritchard presenta como alternativa a creencia irracional desde luego no rebasa en su ejercicio lo puramente fenoménico es decir en modo alguno explica la creencia en este tipo de cuestiones de brujería magia no explica la creencia en segundo lugar respecto al doble plano ejercicio y representación de la obra de Pritchard como hemos intentado poner de manifiesto en la crítica a las perspectivas emic etic y su justa posición un análisis más pormenorizado del trabajo de Pritchard en su ejercicio efectivo y a pesar de la marcada representación emicista Evans Pritchard no sólo repite pues expresiones del tipo penetrar en la mente de los Zande sino que incluso tuvo la pretensión de escribir un libro en lengua Zande para que nosotros comprendiéramos mejor el pensamiento del pueblo Zande bueno pues a pesar a pesar de este emicismo y mentalismo extremo sin embargo la construcción que él hace lo perfila pues netamente en lo que nosotros hemos llamado metodologías betaoperatorias desde las cuales eso que se llama funcionalismo no es sino creemos la referencia a unas figuras que por su textura determinan a otras figuras que a su vez reanudarán los esquemas que permiten edificar a las primeras son unos contextos determinantes que pues a partir de los cuales van a determinar otras figuras que harían de contextos determinados es decir brujería oráculos y magia pues bien son tal y como las analizaba yo en la tesis son figuras noxológicas complejas entonces no son meras estructuras cuya arquitectura interna revelaba todo un tejido social que actuaría pues a modo de dispositivo ensamblador de las mismas figuras una vez desencadenados los procesos en virtud de los cuales cada figura cobra un movimiento autónomo ceremonial sin embargo concatenado son esas mismas direcciones las que engranaran sus elementos con aquellos contenidos del mundo entorno apotéticos que no son sino pues el espacio normativo sobre el que descansaba la traba sociológica inicial las múltiples interrelaciones tejidas en el propio desarrollo de las figuras se erige ahora en el esquema que totaliza en un principio de unidad a aquella clase de términos individuos que habíamos puesto en su origen la construcción la construcción del sujeto no seológico deja constancia de la interrelación funcional entre las figuras brujería magia y oráculos por ejemplo si un individuo enferma sus parientes se ponen inmediatamente en guardia contra la brujería consultando los oráculos si muere se realiza una nueva consulta oracular con el fin de determinar si el fallecido pues ha muerto como consecuencia de algún delito o si ha sido víctima de la brujería si el oráculo confirma que ha muerto debido a la brujería pues entonces se empieza ya con el ritual de la magia de la venganza los oráculos y la magia están así determinados es decir causados funcionalmente por la brujería y si entre las tres figuras hay una interrelación funcional es precisamente porque sus componentes internos hacen referencia directa a todo el entramado social del cual a su vez son función en tanto que estos mecanismos fenoménicos están actuando como reguladores que controlan y mantienen en equilibrio la organización social así para que un hombre sea brujo debe existir un motivo pues el odio la codicia la envidia el resentimiento las desdichas se achacan a la brujería y esta es producto siempre pues de intenciones malignas el brujo el brujo solo daña al hombre que tenga malas intenciones contra él por tanto la víctima de enfermedad o infortunio presenta a los oráculos solo los nombres de los que tienen algún rencor contra él de esta manera solo surge imputación de embrujamiento entre aquellas personas que por sus relaciones sociales pues pueden llegar a enemistarse es decir el alcance de las acusaciones pues está determinado por la estructura social por ejemplo la relación entre los niños y los adultos pues no da lugar a enemistades por tanto a los niños no se les acusa de brujería y por la misma causa no cabe sospechar que un noble haya embrujado a un plebeyo la brujería actúa como dispositivo que refuerza el orden jerárquico ningún plebeyo se atrevería a acusar de brujo a un noble la estructura social queda así reforzada por una serie de figuras ceremoniales ahora bien esta reconstrucción que Evans Pritchard hace pues no rebasa el plano puramente fenoménico en tanto no supera la circularidad entre una estructura social y unos rasgos culturales que son totalmente fenoménicos se parte de una estructura social altamente jerarquizada como algo ya dado para a continuación determinar como unos rasgos culturales que pudieran parecer absurdos sin embargo funcionan coherentemente en tanto contribuyen a mantener el equilibrio social y aquí podemos decir que en definitiva los moldes antropológicos por los que discurre la antropología social de Evans Pritchard vienen a poner en relación la estructura social con los rasgos culturales a través de la noción de función siendo tal relación la composición de América dual desde la cual el orden social es la conexión entre los rasgos culturales y viceversa respecto a la noción de función y cierre categorial pues veíamos que la interrelación de las figuras analizadas desde esta perspectiva constructivista operatoria es lo que desde la perspectiva no seológica llamamos cierre categorial sobre el campo de la antropología social la recurrencia de la estructura social Zande a través de la recurrencia de esas figuras analizadas de los rasgos culturales es el mecanismo de la propia recurrencia de la cultura Zande analizada si es que justamente la labor del científico la labor del antropólogo la identificamos en su ejercicio efectivo con la reconstrucción de los mecanismos que aseguran la perseverancia en el ser de las estructuras culturales analizadas así el alcance de la metodología funcionalista lo evaluaríamos al medirlo sobre esa noción de cierre ejercido más que representado y en este sentido lo que se pone de manifiesto es que toda la argumentación de Evans Pritchard se encamina a la constatación de las figuras culturales analizadas determinando circularmente su propia recurrencia la estructura social Zande fuertemente jerarquizada es la que determina el entramado interno de las figuras que a su vez son el esquema de su perpetuación como es fácil advertir la argumentación así presentada pues escora muy fácilmente hacia un reduccionismo sociológico hombre el rótulo antropología social pues vendría a ser un eufemismo según lo quieren muchos intérpretes entre ellos pues una discípula de Evans Pritchard Mary Douglas Evans Pritchard dio pie también a estas cuestiones ahora bien pese a estas tentaciones sociologistas el proyecto de Evans Pritchard aún puede reivindicarse como antropológico cuando advertimos que la conexión entre las figuras de índole sociológico y de índole culturológica es una conexión de América dual y que por lo tanto aún en el caso de una posible reducción sociológica esta a su vez podría quedar absorbida dialécticamente por su recíproca la perspectiva beta-operatoria desde la que hemos reinterpretado esa vocación emicista de Evans Pritchard pues es ciertamente la instancia más próxima para las tentaciones sociologistas sin embargo las estructuras fenoménicas a las que se regresa en el plano operatorio pueden a su vez responerse desde mecanismos culturales en marcha ciertamente y pese a la dualidad muchos contenidos de índole tanto sociológica como culturológica no se dejan reducir en su conexión dual son precisamente estas direcciones posibles en su reducción mutua pero también en su inconmensurabilidad lo que se denota con el término funcionalismo y como conclusiones generales para una evaluación crítica del funcionalismo en primer lugar sobre el alcance y los límites del funcionalismo pues también tenemos que decir que la antropología social de Evans Pritchard bueno yo prefiero llamarla la antropología cultural pero como se llama antropología social en todos los manuales y es así repetida pues pese a la confusión de sus autoconcepciones que hemos estado viendo aquí que por otra parte es comprensible también dado el estado embrionario de la propia disciplina que como decíamos al principio se institucionalizará pues paralelamente a la obra de este autor pues a pesar de ello a pesar de todo constituye pues una dirección firme en la antropología cultural desde la teoría de la ciencia adoptada en este trabajo habría que resaltar la defensa que Pritchard lleva a cabo del formato científico de la antropología social aunque por supuesto no haya acertado con un diagnóstico estrictamente no seológico bueno como hemos podido ver esta defensa se fue desarrollando en oposición crítica a las posiciones de Radcliffe Brown según esta última versión la antropología tendría el formato de una ciencia natural capaz de elaborar leyes generales pues sería una ciencia nomotética y por ello pues su metodología de elección pues habría de ser el método comparativista en oposición a esta perspectiva ya a partir de los años 50 Pritchard va a edificar su propia concepción en virtud de la cual la antropología lejos de asimilarse a las ciencias naturales habría de ser una disciplina afín a las humanidades correspondientemente aquella objetividad preconizada por Radcliffe Brown pues se tambalea automáticamente al pasar precisamente al primer plano la figura del antropólogo como sujeto científico interno a la misma ciencia una situación que al modo de la que caracteriza la labor del historiador pues tiñe irremediablemente de subjetividad la labor del científico hemos intentado destacar como esta manera de subrayar la figura del antropólogo pese a que está tallada pues desde un plano eminentemente psicológico subjetivo mentalista pues sin embargo es capaz de sesgar la dirección de la antropología en una perspectiva que hemos identificado con la presencia de una metodología beta-operatoria que significaría la incorporación del sujeto no seológico en el proceso operatorio interno de la ciencia y esto pues nos permite a su vez posicionarnos críticamente ante otras perspectivas que analizan la labor del antropólogo desde el punto de vista de la construcción de un yo del etnógrafo reduciendo la antropología pues a la puesta en marcha de técnicas literarias de técnicas retóricas es el caso de Clifford Gert que en el antropólogo como autor en un capítulo que precisamente dedica a Evans Pritchard pues reduce la construcción de Pritchard a la composición literaria de unas imágenes exóticas que Evans Pritchard pues habría dispuesto a modo de lo que Gert llama diapositivas africanas ahora bien si desde esta perspectiva se ha aproximado a la antropología al conjunto de las ciencias humanas como se sabe ciencias pues dotadas del doble plano operatorio alfa y beta sin embargo persiste el problema de demarcación del campo noxológico de la antropología respecto a ciencias humanas como son la psicología como son la sociología y como es la propia historia así la defensa del método histórico que hace Pritchard y que nos parece noxió lógicamente impertinente cuando de lo que se trata sería pues de una metodología efectiva en el campo antropológico campo distributivo de las sociedades primitivas o para decirlo de la barbarie sin embargo la apariencia de realidad que guiaría esta voluntad de método histórico pues tampoco es una mera instancia psicológica subjetiva la que muchos intérpretes las que muchos colegas de Pritchard pues asociaron a su conversión al catolicismo y por tanto al humanismo y por tanto al historicismo este diagnóstico que nos parece equivocado y muchas veces disparatado se corrige cuando advertimos como el trabajo de campo antropológico está inmerso en una perspectiva sociológica objetiva e histórica ella misma a saber la de las relaciones que envolvían a las sociedades primitivas en el marco o en el espacio del colonialismo imperialista la reivindicación de Pritchard la reivindicación que hace del método histórico pues vendría a ser creemos algo así como una voluntad de asepsia para el propio campo a estudiar separando aquellos materiales genuinamente antropológicos de aquellos otros que ya han sido pues afectados por la influencia de los mecanismos asociados a la situación colonial pues por los comerciantes los misioneros los funcionarios que parece que en cuanto iban ahí pues ya el campo prístino de la sociedad pues cambiaba totalmente pero esa voluntad de asepsia pues no parece que tampoco justifique la confusión metodológica que significa la vindicación de un método histórico entretejido en la urdimbre de los mecanismos de un trabajo de campo antropológico en segundo lugar cabe también destacar que pese a la confusión que denotan las autoconcepciones de Pritchard sin embargo y ciñéndonos ya a su ejercicio antropológico efectivo pues hay que subrayar la importancia que supuso desbloquear la antropología funcionalista asociada a Malinowski de sus defectos de origen defectos que según el propio Pritchard consisten en la falta de abstracción de la que adolecen las descripciones etnográficas clásicas en su confusión expositiva donde no se discriminan los diferentes niveles y contextos en los cuales se van entretejiendo los diferentes rasgos culturales por ello Evans Pritchard propone una metodología mucho más abstracta capaz de evidenciar de manera precisa figuras características del campo antropológico en su interrelación mutua metodología que por ceñirse a ese nivel en el que se dibujan nítidamente las figuras estructuras pues ha merecido el rótulo de estructural funcionalismo en los manuales de antropología social donde aparece Pritchard siempre en algún capítulo pues normalmente le añaden el estructural funcionalismo de Evans Pritchard y es un rótulo que nosotros pues no consideramos adecuado pues las figuras aun siendo de un orden similar al de ciertas estructuras no se reducen a él porque las figuras no son valores o especificaciones para una cultura determinada de una estructura genérica sino que las figuras son ellas mismas genéricas contextos determinantes decíamos antes respecto a otras figuras del mismo campo contextos determinados es esta perspectiva precisa en la que intentábamos resaltar al asociar el funcionalismo con una metodología que construye por filas en un orden cerrado en definitiva la confusión de direcciones metodológicas diferentes tendría su origen en una sustancialización de la propia noción de estructura que para su correcta redefinición no seológica nosotros hemos preferido asociar a la noción de una figura no seológica compleja la metodología así perfilada se mantiene ciertamente a escala no seológica puesto que funcionalismo como interrelación de rasgos no es sino el ejercicio mismo de la noción de cierre ejercido sobre la categoría antropológica construcción que ceñida a ese análisis transversal de rasgos interrelacionados que no son sino la conexión atributiva de las diferentes figuras de una sociedad primitiva ponen en evidencia la doble dirección que podrían seguir las conexiones de los materiales antropológicos en su conexión dual cultura sociedad sin embargo no se puede confundir el ajuste funcional entre las figuras de ambos órdenes social y cultural acoplados y ajustados internamente con una mera relación causal entre los mismos según pretenden muchos intérpretes y precisamente por ello subrayábamos la conexión de América no causal entre ambos órdenes conexión que hacíamos corresponder con esa coherencia intracultural que Evans Pritchard puso de relieve en su obra ahora bien es en esta composición interna y cerrada donde ponemos el alcance mismo de la metodología funcionalista y a la vez también es el índice de sus propias limitaciones límites objetivos de la propia metodología que por ceñirse a lo que antes llamábamos análisis de fila no puede dar cuenta de muchos aspectos del material antropológico que rebasan esa perspectiva por ejemplo las áreas culturales pero además es la misma escala en la que se recorta el espacio que define la efectividad de unas conexiones dadas vinculadas circularmente a terceras la que a su vez habrá de dejar fuera conexiones esenciales dado que ese espacio se recorta a un nivel fenoménico pese a la voluntad etique la funcionalidad sigue siendo el mismo ejercicio coherente de unas actividades emic y tanto ese contenido emic como su reconstrucción etique siguen edificándose en un nivel descriptivo y por tanto fenoménico empírico en este sentido Evans Pritchard pues había puesto buen cuidado en no inmiscuirse en cuestiones que significasen plantear aspectos genéticos en varias ocasiones dice me atengo al cómo no al por qué y si bien con ello asegura la coherencia funcional de las figuras descritas pues es a costa de no romper el círculo mismo que éstas entretejen al nivel fenoménico aunque ciertamente irrumpir más allá del horizonte fenoménico empírico pues significaría no tanto un cambio de la metodología funcionalista por otra alternativa sino como hemos intentado poner de relieve al analizar las cuestiones relativas a la religión y a las estructuras políticas pues significaría bascular hacia posiciones netamente filosóficas y por tanto extracategoriales y ya no saldríamos pues de lo propiamente antropológico y estaríamos ya en cuestiones propiamente filosóficas no era la labor del antropólogo precisamente esta nuestra labor pero nuestra labor sí es criticar esas representaciones esa noción de función y de estructura que tienen que parece que bueno que es una cosa pues digna de una ciencia o de un análisis muy serio y que sin embargo pues cuando empiezas a analizar la construcción pues ves que que no son más que sustancializaciones en definitiva la antropología cultural social de de Vance Pritchard a pesar de de todas estas críticas que le estamos haciendo sigue siendo por su alcance y aún limitaciones internas un punto de referencia inexcusable no sólo para los debates metacientíficos que envuelven la propia disciplina antropológica sino también como referencia crítica para la misma antropología categorial pues en efecto el ejercicio del funcionalismo es el mismo índice crítico de las pseudo metodologías antropológicas reivindicadas todavía hoy por nuevos antropólogos en su búsqueda ciega de un nuevo espacio interdisciplinar en este caso creemos que la obra de Pritchard a pesar ya de los años que pasó que han pasado y a pesar de que la tesis está hecha pues hace 20 años pues creemos que a pesar de todo ello sigue teniendo plena vigencia doctrinal y crítica y por mi parte bueno pues muy bien bueno felicitar a Benbaños por su exposición ante todo y yo creo estoy de acuerdo con ella que tiene vigencia actual yo estaba recordando también aquellos años de la tesis y hace también pues casi 20 años hace 20 años 20 años y sigue entramente actual porque claro de entonces aquí yo creo que el acontecimiento más importante ha sido ha sido el hundimiento de la Unión Soviética digo para efectos de la antropología es decir mientras estaba vigente el comunismo soviético y por tanto la guerra de liberación pues todos los estudios antropológicos más o menos tenían mucho que ver con la perspectiva de los misioneros católicos es decir el salvaje no era salvaje era un hombre que estaría equivocado o era un ser explotado que había que atender y había que colaborar con él para hacer la revolución es decir la antropología tenía un se veía en un fundamento católico es decir quiero decir en ese sentido que el catolicismo que el catolicismo de prichar pues equivaldría a la opción comunista a que hubiese hecho comunista cosas que seguramente no se hizo ahora la sociología seguía siendo formal yo recordaba cuando estaba hablando Carmen de una famosa palabra que luego se utilizó mucho yo la oí mucho por los años no sé en 90 o así sería la palabra palabras comadreja palabras comadreja lo decían mucho vamos a ver los psicólogos y los pedagogos que yo recuerde esto es una palabra comadreja por lo visto la palabra comadreja es una expresión que se la inventó Hayer Ford Hayer que fue profesor en Londres y tuvo contacto con prichar y ponía como ejemplo bueno y la idea de las palabras comadreja la tomó de que las comadrejas chupan el contenido de los huevos de los nidos de los pájaros de las aves dejándolos vacíos pero dejándolos solamente la cascara y entonces una palabra comadreja era el ejemplo típico de palabra comadreja según Hayer era la palabra social es decir cuando se dice social ¿verdad? esto pues reivindicaciones sociales socialismo la palabra socialismo inventada por Pierre Lerroux pues fue una palabra totalmente redundante porque socialismo es todo es decir siempre yo siempre he seguido defendiendo que cuando digo la palabra socialismo en el sentido del socialismo partidista pues es una redundancia porque socialista es sobre todo el primer socialismo que yo conozco conozco así organizado institucional es el de las sociedades anónimas del capitalismo la sociedad anónima es un socialismo completo en donde el capitalista socializado es decir no es individual a diferencia del mercantilismo etcétera y entonces socialismo pues es una palabra redundante vacía porque socialismo es todo y no sé hasta qué punto influiría la obra de Pritchard a llamar de antropología social claro porque antropología social es una palabra comadreja en el sentido de Hayek claro que va a ser social si hubiera un solo Adán Robinson pues no había antropología eso parece evidente si yo creo que la el gran acierto de la de la tesis de Carmen Baños ha sido ha sido este el haber interpretado o puesto en correspondencia la idea del funcionalismo de Pritchard con la idea del cierre que es el modo de ejecutar un cierre bien claro que después de después de la Unión Soviética y demás y sobre todo con estas cosas de la antropología postmoderna y del postmodernismo uno de cuyos pioneros sería el de Clayford Green por ejemplo la diapositiva ¿verdad? la diapositiva los pequeños relatos y demás pues la antropología hoy día se ha perdido ya tanto porque siguen los antropólogos funcionando pero ya completamente se han extendido hacia la antropología urbana la antropología política es decir la cosa está totalmente difundida es decir el gremio de la antropología clásica yo creo que se ha ido disolviendo un poco y y está porque los economistas los políticos se lo han merendado de algún modo y entonces no sé cómo está la situación actual pero me parece muy oscuro vamos que seguir hablando de antropología tal como se hablaron los tiempos de Pritchard de antropología social incluso mantiene todavía su prestigio cuando todavía se ve en el periódico pues Fulano es tal que estudia tal costumbre de aquí de un distrito de Asturias se llama es antropólogo claro pues naturalmente ya tiene incluso le dan unas subvenciones sobre todo si el antropólogo escribe su obra en la lligua la cosa ya está dentro pero ya ya se ve que son canales muy reducidos que luego sí luego se traducen a lituano al letón a lo que fuera se traducen esta cosa de los celtas la 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 renovación del interés por los celtas por la cultura celta y la sociedad celta que que cada vez está vamos siempre unos límites muy limitados pero vamos tienen reuniones como todos sabemos y y y tienen gente dedicadas en cuerpo y alma a este asunto claro estos son los antropólogos se dicen ser antropólogos con esto se dignifican pero claro como están los derechos humanos otra vez vuelvo a lo que decía ahí están los derechos humanos que que permiten considerar a un salvaje como al mismo nivel que otro exactamente lo mismo porque somos porque o bien son somos pues hombres hijos de Adán la tesis de de antropología clásica de del padre Smith etc somos hijos de Adán o bien somos pues una parte de la humanidad explotada que tenemos que unirnos todos para hacer la revolución y entonces la antropología está completamente oscilando y desorientada por completo claro pero en fin de manera que enhorabuena entenamente porque por haber actualizado la tesis y expuesta sus líneas fundamentales es en relación con la antropología considerada como un conjunto de técnicas que se aplicaban sobre las sociedades salvajes pues con la finalidad incluso de saber pues cuál era la conducta práctica que se podía prever de los salvajes no si bien si estas instituciones mágicas estas instituciones culturales mágicas que consideraban los antropólogos en perspectiva emic si no tendrían también un referente ético en la propia cultura anglosanjona en el sector de las sectas religiosas reformistas las supersticiones que rodeaban a las sectas religiosas reformistas en el sentido de que a través del paralelismo entre las instituciones supersticiosas de las sectas protestantes reformistas y las propias instituciones supersticiosas de las sociedades culturales salvajes o las sociedades bárbaras no se podría dar la conexión darle un sentido de verdad ontológica a estas instituciones pese a su falsedad ontológica un sentido de verdad ontológica de tipo pragmático de tipo práctico que precisamente tendría el alcance de validar todo en un plano fenoménico validar todo en un plano fenoménico validar todas las instituciones de las diversas culturas en un plano fenoménico en el sentido que fuesen tuviesen una traducción práctica que determinase pues un sentido cohesionador de esas sociedades o que pudiesen integrarse en su propia tradición cultural que quedasen legitimadas independientemente de su verdad ontológica pues por su implantación práctica si bueno pues es un poco la pregunta la cuestión vamos Eva no trata este tipo de cuestiones sobre todo cuando cuando está hablando del pueblo zández y esto yo creo que habría que inscribirlos más bien en los fenómenos de aculturación que pueda tener una sociedad primitiva cuando va allí pues un misionero o cualquier o a lo mejor pues que se yo desde desde el propio colonialismo que interesa que se perpetúen ese tipo de creencias esa mezcolanza de todas formas creo que se sigue manteniendo en ese plano fenoménico no la pregunta un poco si la parte de categorías filosóficas la parte de categorías filosóficas de la propia antropología cultural de evan prichard sería lo que estaría legitimando la verdad ontológica de todas las instituciones y reduciéndolo pues a una verdad de tipo fenoménica práctica pero olvidándose de pues de la conexión que pudieran tener estas instituciones con ideas con ideas ontológicas vamos a ver que prichard se mantenga en un plano emicista eso no quiere decir que desde ahí se vaya a validar ontológicamente las creencias que habría que estudiarlas desde un otro punto de vista y el punto de vista es el punto de vista filosófico el punto de el punto de vista de prichard es un punto de vista puramente pues categorial y estas cuestiones a las que usted se refiere de validar ontológicamente una creencia esas son cuestiones filosóficas que desde los materiales antropológicos lo veo improcedente crítico no me parece no me parece pertinente habría que hacer otro tipo de análisis un análisis filosófico en serio un análisis que tuviera al hecho religioso una filosofía de la religión en un marco de una filosofía de la religión habría que situar eso pero no en un marco de una antropología donde se están estudiando unos rasgos de una cultura primitiva que para nada tiene que ver con una filosofía donde hay una teología me parece a mí no sé no sé exactamente si te respondí si era esa la pregunta pero son dos cosas distintas totalmente la pregunta mía es que parece ser que el autor que usted expuso sobre el que usted hizo la exposición que no estaba de acuerdo con la dogmática católica pero que tampoco explicaba en que no estaba de acuerdo de las otras creencias que él procedía antes tampoco explica si estaba de acuerdo o en desacuerdo con esa dogmática no bueno él siempre se sintió además lo dice así católico de corazón pero dice que había unas había cuestiones del catecismo y que no le acababan a él de convencer mucho no dice cuáles no dice cuáles y había cuestiones pues eso de la teología escolástica con las que no acababa él de ver muy bien y entonces bueno eso fue lo que le tiró a él para atrás de todas formas bueno él pues de una forma muy poética dice que un día paseando un día que estaba en el desierto y después de una larga travesía a camello pues fue cuando ya lo vio todo muy claro y se ingresó en la iglesia se bautizó etcétera etcétera pero bueno él lo ve y oivans prichar o sea no no habla seriamente o como seriamente no habla filosófico no habla digamos en clave filosófica de religión nunca y sí que y sí que observamos que pues por ejemplo cuando habla de la religión nuer pues encontramos otra vez ese círculo al que antes me he referido parte de una estructura social y la pone en correspondencia con pero con con esos con esos espíritus de arriba y esos espíritus de abajo con esa pero no evans prichar pues no está hablando de filosofía de la religión en ningún momento entonces no podemos confundir el plano de lo que es una filosofía de la religión con el plano de lo que es hablar de religión desde el punto de vista de una religión primitiva son cosas muy distintas Hola Carmen Bueno enhorabuena por el trabajo en la conferencia y por la publicación del libro también de secundino quería preguntarte solamente en relación con lo que exponías en qué medida por ejemplo la metodología científica o las teorías mismas de la ciencia están vinculadas en el caso de la antropología quizá también a determinadas disposiciones de los imperios a partir de los cuales se realizan esas investigaciones por ejemplo el descripcionismo el positivismo ¿cómo lo analizas eso? porque es muy interesante Sí, sí tiene muchísimo que ver por supuesto está íntimamente relacionado o sea lo que se pide son informes descriptivos sobre un determinado pueblo para desde ahí saber qué estrategia pueden adoptar entonces efectivamente lo que piden los informes son descripciones además lo dicen así ¿el cambio al catolicismo supone alguna posibilidad también una disposición ideológica diferente del antropólogo? ¿con respecto a otro modelo de interio que también está representado en la tradición de la tradición de la tradición de la tradición de la tradición podría ser podría ser recojón ¿cuál pregunta la tradición pues nada ¿la dejamos aquí? la dejamos aquí aplausos 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 aplausos